Hola, muy buenas tardes amigos. He visto esta mañana un tuit del gran maestro francés Romain Edouard, hablaba de dos partidas. Me ha recordado otras dos partidas muy famosas y he pensado en hacer este vídeo. A menudo se nos olvida que Internet no siempre ha estado ahí, que las bases de datos tal y como las conocemos no siempre han estado ahí. Antes, hace años, en los 80, incluso en los primeros 90, las cosas eran muy distintas. Entonces, la Biblia era el informator, pero las variantes que allí se daban no estaban analizadas con ordenador, con lo cual a menudo había fallos y eso pues llevó a unas cuantas catástrofes y algunas muy sonadas. Esta no la conocía y os la voy a comentar ahora y luego os comento la que sí conocía, que quizá muchos también la conozcáis. Bueno, esto es una partida del año 1974, jugada en Belgrado entre Guffel, gran maestro ruso, y Lugojevic. Lugojevic, ¿no? Un gran maestro yugoslavo afincado en España desde hace muchos años y yo creo que ha retirado del ajedrez competitivo, o sea, en algún torneo de rápidos así que juega. Bueno, es una defensa siciliana que esto no es lo que nos interesa demasiado, ¿no? Bueno, es una variante Moscú, el alfil B5 este que está en popular es ahora, ya lo era entonces. D4, el blanco quiere jugar a por el desarrollo, por eso aquí con A6 cambia en D7, caballo por D7, en roque corto, E6, alfil G5 para molestar, para cambiar alfiles si el negro juega alfil E7, ya no tendría esa desventaja que tiene el blanco, ¿no? El que el negro tiene la pareja alfiles, pero bueno, dama C7, torre E1, C por D4, y dama por D4 se jugó en la partida. Bueno, la partida sigue, pero no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que en los comentarios a esta partida que hizo Guffel, Edward Guffel en el Informator 14, creo que fue, de 1974, pues comenta que aquí hay una posibilidad, que es que el blanco juegue caballo D4 en vez de dama por D4, pero el negro jugaría H6, alfil H5, G5, alfil G3, y con caballo E5, el negro tiene bastante buen juego, como confirman los motores actuales. Un poquitín de ventaja para el blanco, pero nada grave. Fenomenal, el Informator era lo que todos los jugadores de ajedrez medio serios leían y estudiaban entonces, y eso hizo también el jugador de negras, Lvojevic. Lvojevic se fió de los análisis de su rival, de Guffel, porque un año más tarde, en esta partida, he hecho un poquito de spoiler porque creo que habéis visto lo que ha pasado, pero bueno, he ido muy rápido para atrás y no lo habéis notado. El asunto es que se repite la misma línea, ¿no? La misma línea, y aquí el blanco precisamente juega caballo por D4. Es un jugador bastante más flojo que Lvojevic, que era Nizepski, y esto es el Campeonato de Yugoslavia del año siguiente, de 1975. Alenta este caballo por D4, Lvojevic sigue la indicación de Guffel, un reputado teórico por otra parte, H6, pero ahora ya le he puesto el signo de interrogación, porque, ¿qué es lo que pasa en esta posición? ¿Lo estáis viendo? Bueno, pues la partida no duró mucho más. Viene un golpe de esos terrible, caballo por E6, y me puedo imaginar la cara de Lvojevic cuando ve esto. Sigue el H6 que ha recomendado Guffel, y su rival, en vez de hacer alfil H4, en vez de retirarse, caballo por E6. Está tocando la dama, Lvojevic tomó el caballo, y resulta que viene dama H5, y hay que abandonar, porque es mate a la siguiente. Terrible, catástrofe, te ganan en 12 jugadas por no revisar bien una línea recomendada por otro jugador, ¿no? Aquí ya no hay mucho más que hacer. Bueno, sí, se puede patalear un poco, pues, haciendo algo como dama C4, pero bueno, tras algo como caballo por F8, resulta que luego el alfil de G5 se puede retirar, y bueno, el blanco está ganando. Con un peón de más, y la estructura de peones que tiene el negro, y la falta de desarrollo, bueno, pues entre a estos niveles, está perdido. Bueno, curioso, ¿no? Hoy en día, pues, es mucho más difícil que pase esto, ¿no? Porque todas las líneas, todo lo que estudiamos, lo repasamos con ordenador. Nos puede pasar, y les pasa a los buenos también, que se olvidan, pero eso es otro tema, no porque te lleves una sorpresa de este tipo. Otro tema que surge, que yo le he oído comentar muchas veces, es si Guffel era honesto cuando hace estos análisis, ¿no? Es decir, puede estar Adrede queriendo llevar a sus rivales a jugar este H6, que es muy malo, hacer que se fíen de él, y luego colocarles el caballo por E6, es decir, lo sabía Guffel y no lo comentó. A mí me parece poco probable esto, porque como os decía, Guffel es un teórico de muy buena reputación y esto dañaría mucho su imagen, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que simplemente fue un error de análisis producido por, bueno, pues, por no estar concentrado cuando estaba analizando la partida y porque no había ordenadores para comprobar las líneas. Vamos ahora con el otro caso, que igual lo conocéis porque yo creo que es más famoso. Estamos ahora, 10 años después, un poquito más, en el año 87 y estamos en una partida entre Miles y Larry Kristiansen. Entonces, aquí se juega una defensa Petrov, normal de momento, el caballo C3 ese que está tan de moda ahora, y aquí una novedad de Kristiansen, alfil F5. ¿Qué jugó el blanco en esta partida? Caballo por E4, alfil por E4, D3. Podemos pensar que, oye, le podemos clavar el alfil, ¿no? Bueno, pero el negro juega a dama de 7, protege a la vez que se desclava, después se retirará y no pasa nada. La partida fue D3, alfil G6, la partida siguió un poquito, pero fijaos que enseguida se cambian muchas piezas y la partida se acaba en esta posición. Perfecto, nada que objetar, ¿no? O sí, vamos a un año después, estamos en Biel, 1988, con blancas juega el gran maestro hispanoamericano Alonso Zapata, colombiano, creo, y con negras juega un joven Anand. Defensa Petro, y en esta posición, pues Anand, ¿qué es lo que hace? Repetir la receta de Kristiansen para entablar. Fácil esta partida, pensando que no tiene problemas, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Zapata? ¿Veis cuál es? Sí, la estáis viendo porque veo, en la cámara veo que la tengo puesta, ¿no? Sí, dama e2, y de nuevo, pensad en la cara de Anand, cuando empieza a profundizar un poquito en la posición, ve que le están comiendo el caballo, ve que si lo defiende con d5, le juegan d3, y se lo comen a la siguiente, se queda con pieza de menos, y también ve que a la otra forma de proteger, que es dama e7, rompiendo la clavada, hay un fortísimo caballo d5, que toca la dama, que toca también c7, es decir, jugadas como dama e6 no valen, porque te viene este caballo c7, y te comen la dama porque es jaque, y entonces a caballo d5 resulta que tiene que retirarse, te juegan d3, y te comen el caballo, y te quedas con pieza de menos. En esta posición, ¿qué hizo Anand? Abandonar. Aquí ya lo vio, justo un movimiento después de su novedad, bueno, no, era novedad de Kristiansen, un movimiento después de copiar la idea de Kristiansen para, entre comillas, entablar rápido, tiene que abandonar. ¿Qué explicación tiene esto? Es decir, en la partida anterior, Miles y Kristiansen, Kristiansen juega al fil f5, que se deja pieza, Miles no lo ve, bueno, pues, yo creo que en su día se dijo que es probable que tuviesen pactadas las tablas, y bueno, pues juegan una línea que lleva a cambios de pieza sin preocuparse mucho de hasta qué punto es correcta. Anand, que le sigue, se encuentra con la sorpresita, y abandonar en seis jugadas, probablemente la derrota más rápida de el que luego fuera el campeón del mundo, Ismanathan Anand. Gracias por ver este vídeo, y hasta el siguiente.